¿Qué pasa mi vida, papi? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? Oye, pues siendo parte de estos premios Bandamax, ¿no? ¿Conduciendo? Sí, voy a presentar un premio, una terna. Contento porque sabemos lo importante que es la música regional mexicana para México y el mundo. Contento de estar invitado. Con mucho calor porque pensé que iba a haber frío. Y me puse... Acá le dicen pana, ¿verdad? Sí. Me puse pana pensando que iba a haber frío. Mi stylist, Álvaro Montaño, es un tipazo. Pues la verdad me encanta el look. Está súper padre, pero sí hace un poquito de calor. Pero nada, me aguanto, ¿no? Digamos que te estás mojando por dentro. Estoy mojando por dentro. Él siempre, ¿no? O es un buen motivo para que te quites la ropa. Sería bueno ahí, ¿no? Presentando el premio así de que, bueno, y el premio es para... No, no. Hoy hay que venir muy de gala, ¿no? Muy comportadito. Se sufre un poquito, ¿no? Cuando piensas que tu outfit va a ser de una manera y la temperatura es soft. Sí, las temperaturas te traiciona. No estoy tan, tan, tan acalorado, pero sí, ya para esta época debería ser más frío, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Tú eres candela. También yo creo por eso suda tanto uno. ¿Viene también apoyando a Sandy con el grupo de ahorita que se integran? Sí, está la sonora dinamita acá y pues ella está muy contenta. Vinimos los dos de rojo y ella pasó primero. Yo estaba ahí abajo con el equipo de Televisa, no pudimos estar juntos en la alfombra, pero está muy contenta, muy feliz y yo feliz por ella. ¿En qué proceso va el perfume? Mira, y los quiero a todos, ¿eh? Todos están invitados. Todos, todos. Vamos el 6 de diciembre, que es viernes, en un lugar que se llama Arango Riders, que está en patriotismo y la 9. A las 7 y media por ahí empieza la cosa, arranca la cosa, vamos a presentar el perfume con ustedes hacia la prensa y van a venir, vamos a tener la alfombra negra, no es roja, es negra. Entonces vamos a tener toda esta onda de bikers, van a estar mis compadres de la banda, de bikers, va a haber muchas motos, muchos barbudos, van a estar los fans, eso pueden ellos obtener el perfume ahí sin tener que pagar envíos y autografiarlo, tomarse la foto. ¿Cómo está? ¿10, 15 dólares? Está a 30 dólares, el perfume cuesta 600 pesos mexicanos, pero la valoración que tiene por la empresa que nos los hizo en Estados Unidos, que de hecho le maquilan perfumes a muchas empresas famosas, está valorado en 2,500 pesos, pero yo lo voy a dar en 600 pesos, me metí en un problema con mi papá por eso, pero dije pues ni modo, pues yo quiero darlo así para que todo el mundo lo pueda tener, y nada, está delicioso, si quieren olerme huélame, de verdad está muy cañón. Huelo a bergamota. O sea, hay mucha bergamota la verdad, entonces estamos contentos. Oye Adrián, el fin de semana... Siempre con el alburque, listo. Compartías precisamente que ibas por carretera en moto y de repente llega a ser peligroso, y no solamente por la cuestión de ir en la moto, sino ya la inseguridad está bastante fuerte, el fin de semana pasado secuestraron a un actor. ¿Tú qué medidas tomas con todo esto? Mira, nosotros vamos armados, no es secreto, somos una banda de puro cabrón, y la verdad es que vamos armados por la seguridad. Muchos de la banda de bikers son policías federales y van preparados, entonces yo voy seguro. ¿Tú utilizas el arma también? Sí, pues en Estados Unidos tengo dos, allá es legal, acá también, solo que las leyes son diferentes. ¿Tienes permiso aquí? Acá tengo permiso, acá tengo permiso igual, y la verdad es que pues cuchillos, hachas, pistolas, de todo, ¿no? O sea, todo lo que pueda... A mí me encantan las armas, pero soy una persona muy pacífica, pero hay que estar preparado, ¿no? Para protegerse, proteger a tu familia, nunca tomar rutas solo, o sea, andamos con una banda que ya somos hermanos, y la verdad, pero sí está inseguro el país. Es una... Es muy triste, ¿no?, que el gobierno permita esas cosas. Yo creo que para... Y siempre lo he dicho, ¿no?, para darle un escarmiento a este tipo de personas que asaltan, secuestran, pues uno tiene que ser con mano dura, ¿no? La mano dura es lo único que hace que la delincuencia esta del bajo mundo, pues, se acabe, ¿no?, y yo digo, pues, que a los señores narcos hay que dejarlos trabajar, ¿no?, pues, ellos hacen lana, ellos son gente de negocio, ¿no?, yo creo que lo que más le preocupa al pueblo es que salgas de tu casa, tomarte un café, que no te secuestren, que no te asalten, esa inseguridad es la que de verdad nos molesta a los mexicanos, me incluyo yo ya viviendo acá. ¿Ya te ha pasado estando en México y has vivido algo de delincuencia de broma? Pues, no, gracias a Dios no, este, bueno, en casa de Sandy en Hidalgo entraron a robar y robaron todo, o sea, hasta los calzones, entonces, gracias a Dios no pasó nada malo, pero en cuestión de 25 minutos vaciaron la casa. Entonces, la verdad es incómodo, ¿no?, porque un país tan bonito, de gente tan buena, gente tan preciosa y que por un grupo de, pues, gente que se dedica a ese tipo de cosas, pues, le den una mala imagen, ¿no?, como internacionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lejos de querer venir a México se asusta y ya dice, no, pues, ¿a México a qué?, ¿no? Me pasó la otra vez, estaba hablando con unos amigos en Miami, le digo, oye, puta, deberías venir a México, es hermoso, me la paso genial. Me dice, güey, se acaban de matar a una familia, ¿crees que voy a ir? Y se corrió la noticia, oye, secuestraron un actor, tú te mucho cuidado, o sea, nadie quiere venir por la inseguridad del país, eso es una mancha en la cara de México, la verdad, yo espero que el gobierno haga algo, que el gobierno ya se ponga las pilas y cuide a los mexicanos, cabrón. Muchas gracias, muchas gracias.